Toca, 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 hombre, muere, muere, no, no, no ¡No! ¿La granada mía? ¿Sí? No, la he visto. ¡Oh! ¡Y se la ha comido! Sin tocarlo, con la mente. ¿Ves? ¿Ves? Sin dedos, sin manos. En fin, da igual, sigamos. En el caso, esto es una de esas armas de... de cien de cajas. ¿Qué venía con cien de cajas, de verdad? Una de esas armas de medalla. ¡No, no, no! ¡La ganaron, la ganaron! ¡No, no, no! Ah, no, que se salió muy bien. Yo disfando. ¡Coño! A los aliados. Vaya manera de empezar la partida de mal. Pero bueno, no ha pasado. Esto se arregla. Se solventa, se hace rapidito. Pim, pam, pum. Ok, ya tú. En tu cara, en tu cara, en tu cara, en tu cara, en tu cara. En tu cara. Vamos a buscar alguno más. ¿Está ahí al fondo? Sí, está ahí al fondo, creo. A ver, a ver. No, no. Eso le pasa por venirme a campear. Mala gente. Hacer esto para que se quede un poco ahí. ¡En certidum! ¡Hijo de fruta! ¡Hijo de fruta! Eso por FK. Eso por FK. Vale, a cascarla. ¡Eso por FK! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay! Es que si él empezó, él ha empezado, papu. Él ha empezado. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Cómo vengo! ¡Míralo, que está aquí, está aquí! ¡Ahí! Quiero decir, estaba. Porque estar esta ya no está. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ahí! Esto para FK, esto para FK. ¡Hala, cascarla! ¡Hazalo, Lucas! ¿Se llama la gente a hacerle esto? ¿O me la comeré con karma? ¡Kar! ¡Kar! ¡Ma! ¡Pum, pum! ¡No! ¡El karma, el karma, papu! ¡El karma! ¡Madre mía! ¡No vengas con! Estás más tocado, estás más tocado que un cherry, chaval. ¿Me más tocado? Vamos a ver si te lo coges, te lo coges con la boca. ¡Ulo! ¡Cómo he aguantado, cómo he aguantado! ¡Cómo me he aguantado! Y se asoma, y se asoma. ¡Hala, hola, hola, hola! ¡Hala, esto pasa por FK! ¿Y ahí? ¡Esto es muy troll! ¡Eso era muy troll, tío! ¡En su base! ¡Madre mía! ¡Cómo me he plantado ahí y me he paseado! O sea, me cojo tu base y me paseo en ella. O sea, me gusta. Me la pido eso, va. ¡No, no, no! ¡Me viene! ¡Uh! ¡Me la ha liado, me la ha liado, me la ha liado! Pues que ahora me viene por aquí. Entonces me va a hacerle a ver. ¡Hola, compañero! ¿Qué tal unas pataditas en tu cabeza? ¿No está aquí? ¡No está aquí! ¡Ay, ya se han cargado! ¡Joder, qué velocidad! Y a los compañeros, ¿no? ¿No me sale por aquí? ¿No me sale por allá? Por aquí me sale. Por aquí, por aquí, por aquí. Que me lo veo que me viene. Me lo veo que me viene. Es que además... Mira, estarán los FKs. FK de turno, FK de turno, FK de turno, FK de turno. FK de turno. ¡Toma! ¡Ah, toma por saco! ¡Cuñu! ¿Qué pasa, güey? ¡Ve, ve, ve! ¡Uh! 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 ¿Qué cojones pasa, tío? Yo creo que van a volver a decir algo. Yo... Yo lo haría, yo lo haría. No, así dices... ¡Oh, mola! ¡Oh, Lewis! Estaba claro que me estabas esperando, tío. Estaba más claro que me esperabas que el agua de mayo, hombre. Y aquí alguien, alguien... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué mal! Pero bueno, ya no hay FKs en su equipo, creo. ¡Madre mía, Blen, qué bueno es que le he quitado los FKs! ¡Ah, que sí! Es que hay que ver, hay que ver, hay que ver. ¡Uh! No está aquí. No, no sigue ahí. No, pero esto, esto... ¡Uy, uy! ¡Madre mía, flipo! Eso que doy yo, flipo. ¡Madre mía, qué tiraco me he llevado en toda la mocha! Pero bueno, lo que me parece raro es que estén tan... Mira, mira, que le ha liado, que le ha liado, que le estoy dando ventaja porque va a llegar, va a llegar, va a llegar. ¡Vale, llegó, 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 llegó! Ahí perdí el tiempo en subir. Bueno, me he limpiado, así que vamos a hacer una cosa. ¡Vamos! Uh, me ha pasado una mosca por delante, por la cara. No, no ha ganado, no ha ganado, no ha ganado, no quiero. Ah, era humo. Bueno, vale. ¿Qué vamos a hacer? Si hay su humo. Venga, ya toca atacar por el otro lado. ¡No! Por detrás. Venga, vámonos. O sea, un poco, un poco... ¿Cuánto fuck ha sido eso, eh? Es que encima me dejaban pasear, o sea, me han dejado pasearme, es un plan, tío. Gracias. No, esa es para mí. Joder, tío, vaya aquí, pues no me dejan a nadie para matar. ¡Egoísta! ¡Egoísta! Madre mía, Willy. O sea, ¿qué equipazo? Que no me han dejado a nadie. Ya en plan, no, tú no tienes ya... Ah, tío, dejamos kills. Vale. Ya se ha sido a machacar en base un poco. ¡No, no, 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 no! Cuidado, que está ahí, cuidado, que está ahí. Cuidado, que está ahí. Ya no está. ¡No! Y esa me la comí, del otro lado. ¡Pum, pam! ¡Vámonos! Ni que sí, venga, no, por la derecha, que veo que ya están cubriendo bien esa parte de ahí. ¡Tú qué haces, tú qué haces, que te haces, hombre! ¡Muere, muere! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿La granada mía? ¿Sí? No, la pistola. ¡Oh! ¡Y se la ha comido! Madre mía, pues no me quejes. Madre mía, ¿no? Eso ahí, acaba con él. ¡Pero tío, muévete! No, eso es algo que sí que me pone de los nervios. A ver, en plan... No, tíos. O sea, entiendo que hay que hacer movimiento y todas esas cosas, pero tío... ¡Move, move! ¡Move your body! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, no! ¿Cómo? ¿Qué has hecho, alguien? ¿Qué has hecho, tío? Parecía que bailase la macarena con el meñique, con el pulgar y con toda mantera. A ver, ¿qué hace, hombre? Lo tienes a Wo y le has dejado la kill. Se la ha regalado, como si fuesen los reyes maos. Papá no ve aquí. Y aquí no está... ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Que me había quedado el límite de la fombrilla otra vez. Tengo que ajustarme realmente a sensibilidad porque me está puteando mucho. Perdón por la palabra, profa. El cambio es de sensibilidad. Madre mía, no llego ni a tirar la ganada de gracia. ¿O sí? ¿Te imaginas? ¡Pum! ¡Vaya! ¡Saco! ¡Mira como el toco de artificiales! ¡Pum! ¡Oh! ¡Venga! La ganamos, madre mía. Pero que me han dejado pasearme por la base, ¿eh? Pero de qué manera. O sea... ¿Rilly, tío? ¿De verdad? ¡Rilly, inciado a subir un nivel! ¡Ah, sí me gusta! Vámonos. Venga, esa puntita arriba. O sea, la estrellita en la puntita. Eso. Okis, okis, okis. ¡Qué bien, madre mía! Subir de nivel, por fin. ¡Aleluya! Bueno, chicos, hasta aquí esta pardita. Espero que os haya gustado, os haya encantado. Y nunca os quedáis afk. Hasta luego, chau, chau.